El gerente general de EPP Precuador Italo Sedeño, junto al gobernador de Manaví, Francisco Núñez y los alcaldes de Manta, Jaramijo y Montecristi, participaron en una rueda de prensa para informar sobre el inicio de las operaciones del Acueducto La Esperanza. Tengo la buena noticia que ya desde ayer se está recibiendo agua cruda en todos los cantones. Pues yo digo, voy a acompañarlos aunque sea en la celebración, porque en realidad es el reinicio, no es una inauguración, pero es el reinicio de un bombeo que estaba paralizado. Es verdaderamente un privilegio estar aquí con ustedes y agradecerles por todo el apoyo que tuvieron para la reparación de este acuerdo. Para nosotros es un gusto enorme tener al mantense Ítalo Sedeño aquí con nosotros, que con su liderazgo, su determinación, sus directrices y también con su seguimiento, la verdad que nos ha llamado poderosamente la atención cómo ha estado pendiente de manera continua para evaluar y de esa manera nosotros superar esta adversidad que se nos presentó en estos cerca de 25 días.